Vamos Johnny Corre Johnny, brazos arriba, arriba, arriba Corre, corre, corre Corre Johnny, corre Buena Johnny Tranquilo, manos arriba Johnny Manos arriba Te repito, porque mucha gente baja la mano Mantén arriba la mano Tranquilo Muy bien, muy bien Al derecho un poquito, baja la mano derecha Muy bien, más derecha y cuerpo a la derecha Suficiente, manos arriba Línea recta Muy bien Johnny Muy bien Johnny Muy bien Johnny Johnny, la gente ahí está muy loca Muy bien Johnny Está listo hasta los hombros Está listo, está listo Buena Johnny ¡Suscríbete!